Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Yo te he engendrado hoy Y vamos a leer Hebreos el capítulo 1 y el versículo 5 Dice este versículo Porque a cual de los ángeles dijo Dios jamás Mi hijo eres tú Yo te he engendrado hoy Y otra vez Yo seré a él padre y él me será a mi hijo ¿Cómo puede ser que Jesús es creador? Y criatura ¿Por qué criatura? Porque dice que Fue engendrado Mi hijo eres tú Yo te he engendrado hoy ¿Cómo es eso entonces? Bueno Jesús recibió el nombre de hijo Cuando se encarnó San Lucas 1.32 dice así Este será grande Hablando de Jesús Y será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor Dios le dará el trono de David Su padre Y en San Juan 1.14 dice así Y el verbo fue hecho carne Y habitró entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del unigénito De padre Del padre Lleno de gracia Y de verdad Otra vez Si él fue creador Y ahora dice que fue engendrado Bueno Bueno no olvidemos Que nuestra escritura Está en un lenguaje Pues humano Y para complementar el asunto En el caso nuestro Un lenguaje ya traducido En el lenguaje bíblico Cuando se habla de engendrar No siempre tiene que ver Con ese acto de la procreación De la raza humana Me refiero a la parte Carnal También se refiere A otras acepciones Dirían los diccionarios Por ejemplo En el libro de Filimón Capítulo 1 Versículo 10 Leemos lo siguiente Que también Pablo escribe Te ruego por mi hijo Onésimo Y dice aquí A quien engendré En mis prisiones Esta palabra engendrar No necesariamente Está diciendo Que el padre biológico De Onésimo Precisamente Era Pablo No Él está hablando De una manera Que está diciendo Que él le dio El mensaje De salvación Onésimo Aceptó el mensaje De salvación Y él se convirtió En su padre espiritual Así que lo engendró Dice En las cárceles Porque ahí les dio El mensaje A otros Y en particular Y en especial Aquí a Onésimo También hay otro ejemplo Primera Corintios 4 15 Cuando Pablo Les escribe A los hermanos de Corinto Les dice lo siguiente Porque aunque tengáis Diez mil Hayos en Cristo No tendréis Muchos padres Pues en Cristo Jesús Dice él Yo os engendré Por medio Del Evangelio Otra vez más Aquí Pablo Está diciendo Que la palabra Engendrar No necesariamente Tiene que ver Con el hecho De la unión De una mujer Y un hombre Y donde se inicia La vida Luego de la unión De ambos No Aquí está diciendo Que él los considera Como sus hijos Espiritualmente hablando Porque les dio El Evangelio Y los engendró En Cristo Jesús Ese es un ejemplo Para comprender Que no tenemos Que tomar Esa expresión Engendrar Y para decir Ah O sea que Jesús Realmente No es Dios Porque fue Engendrado Es una expresión Que se usó allí Y que Dios usó Para que comprendiéramos Que realmente Dios En el momento De que Fue entronizado El Hijo Dios lo reconoce Realmente Como alguien Superior Aunque le llama Hijo Que Dios te bendiga Soy Eber Roblero Recuerda Hoy es el día De tu salvación El Hijo El Hijo